La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Ellos, los pastores, fueron los primeros testigos del nacimiento de Jesús Y encontraron no solo al niño Jesús, sino a una pequeña familia Mamá, papá e hijo apenas nacido Que hermoso mensaje Dios ha querido manifestarse en nuestras periferias Naciendo en una familia humana Y por esto la familia humana se ha convertido en reflejo del misterio de Dios amor La familia de Nazaret, por una parte, es como todas las familias Y en cuanto tal, es modelo de amor, colaboración, sacrificio, modelo de confianza en la providencia Y laboriosidad, es decir, de todos los valores que la familia conserva y promueve Y contribuye a formar el entramado de la sociedad Al mismo tiempo, la familia de Nazaret es única Diversa a todas Por su singular vocación vinculada a la misión del Hijo de Dios La Sagrada Familia de Nazaret es el modelo de toda familia cristiana Que unida en el sacramento del matrimonio y alimentada con la palabra y la Eucaristía Está llamada a realizar la vocación y misión de ser célula viva No solo de la sociedad, sino también de la Iglesia Que la protección de María Santísima y de su esposo San José Estén en esta Navidad sobre nuestras familias Especialmente sobre las que se encuentran en dificultades Que ellos ayuden a las familias cristianas a ser en todo el mundo Imagen viva del amor de Dios Feliz Navidad Y bendecido año 2023